hola a todos achaino por aquí como siempre al principio de los vídeos informaros que os podéis escribir en cualquier gatos que está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre siempre también están las notificaciones que podéis activar para que se envíen cuando yo suba un vídeo nuevo y en la parte de abajo están todas las redes sociales que utilizamos están twitter whatsapp discord facebook etc etc acordaos también que siempre estaré aquí en la parte de la izquierda donde podríais uniros a mi comunidad si no estáis ya en ella en el apartado de explorar simplemente tendrías que escoger aquí y os saldría para uniros aquí al botón y os dejaría unidos también que sepáis que siempre aquí en el apartado de clips saldrán todos los últimos vídeos que he subido y los podéis ver desde el mismo juego o ir a youtube para verlos ahí si tenéis la aplicación os llevará allí y si no os lo dejaría ver en un navegador también si no queréis venir a mi comunidad pero igualmente formar parte del chat vendréis aquí al símbolo demás y poniendo achatino os saldría para poder añadir os acordamos que también están todas mis cuentas alternas a que a las que si queréis dar follow en twitch y os regalan la skin de esa corta vamos a empezar el vídeo de hoy este es el vídeo semanal y entonces será el dino semanal vamos a ver un momento todo lo que está pasando esta semana está el evento de la moneda a fin son estos eventos que hay cuatro al año de cada uno y entonces cuando vamos consiguiendo estas monedas se nos desbloquearán hasta que podamos hacer una forja legendaria porque la legendaria acordaos que las skins dan muchos puntos y nos hacen avanzar mucho en el juego además tenemos una mascota legendaria brillante de nivel 3 7 estrellas y un artefacto legendario también podemos desbloquear la bóveda que en este caso por 1200 criptons nos darán 48 monedas de azul estos acordaos que no pasa nada si gastáis las monedas de azul o cualquier cosa de éstas se guardan para siempre la skin semanal es está aquí es un cazador smorg como podéis ver está aquí y aquí podéis ver las dos cosas que tienen y entonces como es una piel rara costará 21 con 99 euros en este caso de los dólares son un poco diferentes y la el edificio de hoy bueno esta semana será el de blockchain es un coche está bastante chulo y entonces va cambiando al principio sólo está el coche luego está el coche y un signo aquí de cosas que van subiendo y en el último es el coche que se transforma en un robot no todavía está un poco bugueada la actualización de la que también vamos a hablar y ya por último de semanal aquí tenéis otra vez en el edificio mid en el edificio tttt el cazador smorg y aquí lo veis que como siempre estas skins están mucho más chulas como podéis ver tiene un cañón al que le dispara y es mucho más chulo que el otro pues vamos a hacer a empezar por las cosas que hay nuevas esta semana esta semana ahora mismo hace unas cuantas horas quizás si no habéis actualizado todavía el juego porque no es una actualización necesaria totalmente tenéis que ir a vuestra cuenta de google play o en la app store y actualizar el juego de manera manual entonces recibiréis todas estas nuevas actualizaciones es la versión 64 y como actualizaciones muy importantes que yo considero primero que nada en el mercado ahora es mucho más rápido la compra cuando la ponemos de manera automática también nos avisa con cinco segundos por si queremos hacerlo para que tener en cuenta que lo comprará muy rápido son un millón por segundo significa que si tenéis pocos millones quizás os lo clava todo muy rápido lo bueno de esto es que sólo se gastarán las recargas principales que tengáis si sólo queréis hacer las recargas diarias entonces las que tenéis gratis os dará y luego si queréis volver a comprar por gemas en mi caso yo querría pues le haría aquí compra automática y me avisaría aquí que si estoy seguro que lo quiero hacer luego le haría que sí y se comenzaría a comprar muy muy rápido y seguramente crashearía pero eso cada vez pasa menos luego otra cosa muy importante las invocaciones trichard ahora son infinitamente más rápidas yo no las voy a hacer porque no me interesa que crashe el juego aquí en en el stream porque son tan rápidas que muchas veces crashean y luego en la subasta han metido un montón de cosas diferentes ahora como veis hay muchas más opciones cuando creamos una subasta podemos elegir el rango de la subasta que queremos poner en vez de simplemente el precio también podemos componer una orden de compra todo caso yo por ejemplo si quisiera comprar esta mascota de aquí digamos este oso le pondría el precio le pondría por ejemplo digamos 2000 y si una persona pone el oso a menos de 2000 triptons me la compraría y entonces lo que haría esto es que por ejemplo yo si quiero las mascotas me faltan algunas que son aquí el signo de interrogación es las que no tenemos por ejemplo yo quiero este nave brillante y ahora mismo puedes ver aquí que hay las cuantas gente tiene puesto nave brillante entonces yo querría poner por ejemplo que la quiero que esté a 120 y entonces la pongo aquí y si alguien algún momento pone una a menos de 120 me la compraría está muy bien para gente como yo que quiere tener todas las mascotas estas y lo que haría pues es ir yendo y me saldrían los filtros diferentes o poner el filtro y entonces yo quiero poner aquí para crear subastas esto ahora mismo no es sería ir a la casa subastas normal y si quiero poner yo aquí veis me coge los brillantes y entonces me pone aquí cuántos brillantes no tengo y veis estas son sólo las que no tengo y yo por ejemplo podría poner una orden de compra para este joutzi brillante la pondría la orden de compra y entonces lo que haría esto es si alguien la pone a lo que yo quiero me la compraría yo por ejemplo las las capa y capa pride que son raras brillantes pagaría hasta 120 luego voy a hacer un vídeo dedicado a casa subastas en un futuro cuando quite unos cuantos bugs que son bastante molestos como que cuando quieras vender las duplicadas ahora mismo te intenta vender también las que no son duplicadas y cosas así solamente a lo largo de estos estos siguientes días lo gestionaríamos también en los talentos de streamers y en las caras están dando los puntos de aspecto de muchas cosas que estaban bugueadas y entonces los vayan los van dando poco a poco por ejemplo en la mía principal todavía no no me los han dado pero en otras en otras cuentas sí que me lo están dando poco a poco también una cosa muy importante y es la que más os va a interesar en los países que estamos pagando más de 0.50 por lo las ofertas digamos que estábamos perdiendo poder adquisitivo con la moneda que teníamos nos han subido las ofertas como podéis ver si han hecho la actualización en todo caso ahora en españa comento que es un 19 con 7 más por ciento de lo que conseguimos pues hacer la multiplicación no es muy difícil lo mejor es iros aquí a las que dan a las que dan mil yo ahora mismo no tengo ninguna disponible porque las he comprado todas pero si vamos por ejemplo a mis historias fogosas yo tengo en la comunidad de hd no 3 las historias fogosas puestas aquí tengo unos cuantos de también esto será una parte digamos secreta así del vídeo y entonces como puedes ver aquí los de 100 me daría 1197 entonces significa que estamos consiguiendo 19 con 7 por ciento más por esta compra porque porque esta compra son 110 euros y los paquetes estos están balanceados para que sean de 100 dólares entonces estamos pagando mucho más los españoles en este caso y también tengo buena suerte para la gente de colombia la gente de otros países intenta hablar con el whatsapp pero me han ignorado todos o no han actualizado el juego en colombia es un 20 por ciento eso significa que los impulsos que daban antes 50 de krypton ahora dan 60 también en vez de daros 10 puntos vips os van a dar 12 y eso con lo mismo con todas las ofertas que se pueden comprar ahora mismo los puntos las de que se compran por puntos de rebaja también están recibiendo esto no sé si es hecho así o no luego también tened en cuenta que si era al revés si por alguna cosa no sé creo que en sudamérica no pasa nada y en españa tampoco pero en turquía y otros países de áfrica estaban comprando los las ofertas de 0,50 por menos por 30 o 20 centavos que es lo que va a pasar a ellos pues les va a bajar en un porcentaje y entonces aquí ya acabaría todas las informaciones luego ya van información de los eventos futuros los eventos futuros hay una cosa que está muy bien pensada y van a poner que se llama Cryptoland ya así seguramente en estos días va a comenzar a dar un poco más de información pero ellos mantengo informados y entonces es que vamos a poder exportar nuestras pieles de edificios necesitaremos 5 para poder exportarlas también cosas con las pieles de héroes y otras cosas y cada comunidad digamos cada persona tendrá disponible para comprar partes en un mundo suyo digamos como si esto me está comentando que es posible que acabe siendo como Minecraft que podamos hacer nuestra propia parcela de comunidad y entonces tiene pinta que va a ser muy muy bueno para el juego y va a ser un punto de marketing bastante importante para la gente porque eso haría que pues la gente que tiene mucha creatividad y en sí que no juegue al juego simplemente por por jugar sino también se puede dedicar a construir una comunidad muy chula y haciendo pues o castillos o cosas y entonces y entonces le quedaría muy chula su su Cryptoland también pues gente que tenga muchos recursos de saber hacer ese tipo de cosas también podría vender sus sus servicios a otras personas para que pudieran construir en sus parcelas y pues hacer edificios chulos o otras cosas esto claro esto es un poco especulación ahora mismo porque todo está muy por encima y son cosas que simplemente ha dicho entonces ya para ir acabando el vídeo de esta semana vamos a hacer unas últimas cosillas voy a hacer un mini TTT para que lo veáis que ahora está con los precios aquí subidos voy a coger yo una piel de héroe voy a poner el banco de bonificación de estrella legendaria y todos los demás serían los de cuenta 5 o 6 que esto hace que lleguen a los 110 euros entonces vamos a comprarlos y con estos vamos a ganar una forja que será una forja de las guays de las de 9000 estrellas entonces ganamos aquí como veis aquí me dice que he desbloqueado los puntos y como he ganado muchas estrellas también he pasado a un rango más alto en las estrellas legendarias y entonces ahora yo ya tengo disponible para exportar mi héroe LUL como lo habéis visto en vídeos anteriores lo voy a exportar el jueves haré un vídeo sobre ello estoy intentando ahora mismo ganar todos los logros disponibles porque y también subir todos los niveles disponibles porque cuanto más nivel y más logros tengamos más baratos nos sale exportar el siguiente héroe que voy a exportar va a ser un héroe capa por eso ahora mismo cada vez que estoy haciendo forjas y tengo disponibles para elegir va a ser un héroe capa el que elija en mi caso yo elijo pícaros por eso vendemos aquí y elegiremos el pícaro capa luego también nos dan una mascota legendaria brillante que se ha bugueado y no sale nada pero mientras no la tenga perfecto no me importa mucho el precio me sale aquí la forja al final era una de estas cabras y bueno pues aquí también está bugueado ningún problema hemos subido a nivel 102 significa que hemos subido 4 niveles 1,4 y entonces pues ahora nos tendría que salir el aviso de que hemos subido nivel pero ahora el juego está un poco inestable obviamente me gustaría hacer este vídeo porque quería enseñaros la forja aunque quería hacer cuanto antes y entonces pues nos darán todos los beneficios de demencia y las 40 estrellas legendarias por haber subido a nivel por aquí veis 4,4,4 perfecto y cuando hemos subido a nivel también nuestro porcentaje de logros en el poder aquí como podéis ver también nos han dado logros de polvos de mascota y de polvos de streamer porque esas mascotas cuentan también como polvo para ellos hemos subido al nivel 102 y nos ha aumentado un poco la potencia de los logros lo que significa que ahora exportar a blockchain es un poquitín más barato antes era 3,7 ahora es 3,8 vamos a ver cuánto es el siguiente siguientes son más o menos unos 70 logros más yo creo que estos se pueden conseguir a lo largo de la semana y otra cosa que no ha salido aquí me han dado también 4 mascotas legendarias que están por ahí perdidas en el en inframundo en el universo a saber dónde están pero me las darán tal temprano digo yo igualmente como podéis saber el siguiente que conseguiríamos son después de las estas serían 1500 más y entonces como podéis ver aquí me pide un poquitín más para poder conseguir esto y parece ser que las las de evento las están arreglando porque ahora da 16.000 puntos de evento y estas 18.000 creo que es ahora mismo yo lo veo bastante mal en vez de buggearse como antes y nos daba muy muy poco entonces aquí el evento de mascotas también veréis que ahora da bastantes más y pues aquí estos son los eventos que ya tengo completados y este evento también lo completaremos a lo largo de la semana entonces como sabéis siempre me podéis hacer preguntas en mi comunidad o a mí mismo me podéis enviar mensajes directos no tengo ningún problema tarde o temprano me llegan ahí no está un poco inestable la cosa pero no habría ningún problema también que sepáis que en las redes sociales de abajo también me podéis preguntar en cualquiera de ellas las que miro menos son el twitter y el facebook porque ahora mismo no hay muchas personas acuerdaos que siempre podéis unir al grupo de facebook y agregarme como amigo para que os ayude en la mina de gemas haré un vídeo también esta semana sobre ello también ya para daros más información si llegáis al final de este vídeo que la primera rifa tendrá que ver con el facebook así que si no tenéis cuenta lo podéis crear y linkearlo al juego acuerdaos que para la rifa también tendréis que estar en mi comunidad y el viernes sería cuando la acabaría mañana o hoy es cuando postearé el vídeo para que podáis comenzar a informaros de cómo ingresar en la rifa serán 5.000 kryptons bastante no está nada mal y intentaré ir mejorando la parte de cuando tenga más más kryptons y más gente en la comunidad y ahora mismo casi somos 4.000 no está mal cuando sea unos 4.000 ya pondría un update también de cuenta o de comunidad y como siempre os podéis suscribir en los datos que están en las esquinas también darle like a mis vídeos para que sea más fácil encontrarlos os podéis unir a mi comunidad era darle aquí y en la parte de explorar ahí también podréis ver en los clips los vídeos que he subido y si no os interesa venir a la comunidad pero igualmente estar en mi chat en el apartado de más podéis poner hdino y os saldría para unidos nos vemos nos vemos